El Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano está acercando a Azerbaiyán con Nicaragua. Y es que su director Mayr Kurbanov, quien también es experto en relaciones internacionales, dijo que trabajan por un desarrollo mutuo, realizando proyectos culturales, sociales, sociopolíticos y otras iniciativas de promoción que se desarrollan en Azerbaiyán para beneficiar a naciones de habla hispana. El Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano es un centro especial en Azerbaiyán que se echa lazos entre el mundo hispano y Azerbaiyán. Realmente nosotros trabajamos con los medios de comunicación para promover Azerbaiyán y realizamos varios proyectos culturales, sociales, sociopolíticos, proyectos de la promoción en el mundo hispano. Este experto internacional asegura que analizan las relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y el mundo hispano. El día 27 de septiembre de 2020 fue una provocación por la parte de Armenia en la franja y Azerbaiyán y su respuesta fue adecuada. Empezó con la guerra que duró 44 días. En fin, nosotros hemos ganado la guerra, hemos podido liberar el 20% del terreno nacional. En el caso del Centro Caucásico, también colaboran con los medios de comunicación de los países hispanohablantes. Y asimismo, estrechamos lazos entre los empresarios de los países hispanohablantes y los empresarios de Azerbaiyán. O sea, es decir, que establecemos sobre todo relaciones comerciales, establecemos relaciones comerciales entre estos países. El CPSI, por sus siglas, busca contribuir a la información en comunicación y humanidades de estudiantes, investigadores y docentes, así como fomentar el diálogo académico y fortalecer las relaciones con instituciones que compartan las mismas líneas de investigación. También estamos colaborando con los empresarios Aceríes, que están muy interesados en nuevos mercados, dijo Kurbanov. Bueno, como haciendo el pensamiento caucásico-americano, realmente tenemos buenos planes y tenemos pensado hacer muchos proyectos internacionales acerca de la promoción, realizar unos proyectos sociales, culturales, sociopolíticos acerca de la promoción de Azerbaiyán en el mundo hispano. Como que básicamente trabajamos con los medios de comunicación para hacer la promoción, tenemos muy buenas relaciones con los medios de comunicación. Una de las principales tareas del centro es realizar análisis en los ámbitos político, económico y humanitario en el Cáucaso, así como establecer una cooperación multifacética, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales de los países hispanohablantes. Este centro cuenta con copresidentes de los países de habla hispana, tal como Cuba, España y México. El copresidente azerbaiyano es Mayr Kurbanov, politólogo y experto en relaciones internacionales, con una maestría por la Universidad de Barcelona en España. Este experto ha visitado muchas naciones de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de acercar más a estas naciones con Azerbaiyán, un país ubicado en el Asia Occidental y Europa Oriental. El Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano trabaja para unir a estas naciones entre Azerbaiyán y los países de habla hispana. En Managua, para Crónica TN8, Canal 8 Nicaragua y Globo TV, Antenor Peña Solano.